Bienvenidos al informe de rendición de cuentas de los primeros 100 días de esta administración de Acuazán. Estamos felices de poder compartir con cada uno de ustedes los logros que hemos alcanzado en este primer trimestre del año. Una vez más, abrimos las puertas de Acuazán para mostrar lo que hemos hecho con responsabilidad y transparencia en esta, la empresa de ustedes, los angileños. Durante los primeros 100 días de gestión, hemos realizado 7,885 visitas, obteniendo un total de 912 documentos de mandatos firmados. En un proceso de cooperación conjunta con Unisan Gil, se han realizado gestiones administrativas y técnicas necesarias para recibir e incorporar el sistema de alcantarillado del proyecto Cavitación, desarrollado por el Área de Investigación de la Universidad y que se encuentra ubicado en el vertimiento existente del predio de la ESA. Su objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del recurso en el río Fons, lo que posicionaría a San Gil como pionero en la implementación de este tipo de tecnologías, la cual tiene la capacidad de eliminar hasta el 70% de la carga contaminante presente en las aguas residuales vertidas. Estamos gestionando un prototipo a escala industrial para el aprovechamiento sostenible de la biomasa residual en los departamentos de Boyacá y Santander. Su objetivo está enfocado en la transformación de residuos orgánicos a nuevos productos. Esta planta permitirá la obtención de fertilizante orgánico con una capacidad de procesamiento de un metro cúbico de residuos orgánicos para ser aprovechados mediante tecnologías térmicas. En Acuazán le estamos apostando a la modernización y búsqueda de nuevos negocios para potenciar su papel como empresa prestadora de servicios de acueducto. Actualmente se están realizando estudios preliminares en el río Guaure, con el objetivo de ampliar cobertura en áreas rurales y urbanas. Se realizó la solicitud de recursos para el proyecto denominado Diseño, Suministro e Instalación del Piloto del Sistema de Alertas Tempranas ante el Ministerio de Vivienda aplicado al sector ambiental y desarrollo sostenible. Con un avalúo de 6.240 millones de pesos, este proyecto tiene por objeto fortalecer técnica y operativamente Acuazán con herramientas que permita el monitoreo de eventos naturales o antropológicos que puedan presentar en las áreas de influencia de las captaciones. Acuazán está comprometida con la sostenibilidad ambiental. Actualmente está desarrollando acciones que permitan mitigar el impacto de los vertimientos sobre el río Fonse y su descontaminación a largo plazo. Por lo anterior, adelanta la formulación del anteproyecto para los estudios de impacto, diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema para el Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio de San Gil. Diariamente, las plantas de tratamiento de agua potable Acuazán reciben mantenimiento correctivo y preventivo por parte de nuestros operarios y líderes de mantenimiento. Esto se refleja en las pruebas de agua realizadas por la Secretaría de Salud Departamental, donde los resultados de las muestras de agua analizadas se han clasificado sin riesgo según los parámetros que la norma exige realizando pruebas diarias con el Laboratorio Peñaflor. Se han atendido 206 requerimientos por daño en las redes de acueducto y alcantarillado con un tiempo de respuesta de no más de 24 horas. A la fecha, se han realizado 24 jornadas especiales de aseo, cuyo objetivo es aumentar la conciencia, educación ambiental y el manejo eficiente de nuestros recursos naturales. Dentro de las jornadas de aseo, se destaca la intervención a la vía del aeropuerto, malecón, puente de la 15 y vía nacional, quebradas las ánimas, la gruta, José Antonio Galán, Parque Ragonesi, Barrio Santander, entre otros. Con el fin de optimizar el uso del agua que ingresa a nuestras plantas, se formula y diseña un proyecto que permita la canalización del agua resultante del lavado de los filtros de la planta alterna y sean conducidos a la planta principal, donde reciben el tratamiento correspondiente para su distribución. Se ha respondido el 100% de los derechos de petición allegados a la dirección jurídica y el trámite oportuno y efectivo al 100% de las acciones de tutela, impugnaciones a las acciones de tutela e investigaciones administrativas. Se realizó un ajuste y cambio de horarios con el personal de planta con la finalidad de reducir el uso de horas extras y recargos nocturnos sin afectar el funcionamiento y la operatividad, logrando un ahorro mensual de 17 millones de pesos sobre el presupuesto de nómina. Como parte de la responsabilidad social, Acuasana ha realizado dos acciones importantes, la entrega de quistes escolares a estudiantes de primaria de los colegios San Carlos y Luis Camacho Rueda y el aporte en el mantenimiento y conservación de la vía cabrera que conduce a nuestro relleno sanitario. Se han realizado siete campañas de Acuasana más cerca, cuyo objetivo es presentar nuestra oferta institucional y brindar los servicios de embellecimiento de zonas comunes con las cuadrillas de poda, macaneo, barrido y recolección de inservibles en el sector. También, nuestro equipo comercial apoya esta jornada con recepción de quejas, reclamos e inquietudes. Sanjileños, con firmeza y dedicación seguiremos adelante, comprometidos con la excelencia de cada uno de nuestros servicios porque parte de nuestra misión es honrar la historia de Sanjil, demostrando liderazgo y progreso en cada paso que damos hacia el futuro. Acuasana, 100% sanjileña. Gracias. 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 Gracias.